¡Otra, otra! Llego el momento, caen las murallas Va a comenzar a la única justa de las batallas No duela el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña la frente Porque esto es África Porque esto es África Gracias por ver el video